Los poetas ya no dicen así, no curten estos temas ni estos lenguajes, acaso mera jerga de desubicados, poetas en orsay, histórico-político, fuera de juego, adelantados, profetas solitarios y vociferantes de una pelota que llegó a destiempo, un gol que no valió, que fue anulado, porque avanzamos demasiado rápido, porque corrimos antes de lo que marca el reglamento. Bueno, buenas noches. Acá estamos en este bar, el mordisquito de la ciudad de Buenos Aires. Te preguntaría, Aníbal, una síntesis de tu carrera de poeta. Yo sé que en la cárcel redondeaste un montón de temas, pero antes de eso ya lo eras. Sí, viene de muy lejos, viene de la infancia, escribo desde niño, y la poesía me salvó de muchas cosas, entre otras cosas me salvó en la cana. Fue como una ventana donde fugaba permanentemente, un viaje. Y ahora nos tenemos que ir, viejo León, Felipe, sin haber recibido nuestro legado, sin haber encendido nuestra lámpara, sin haber repartido nuestro pan, sin haber aprendido más que a gritar y maldecir. Y nos vamos porque la tierra y el pan ya no son nuestras. ¿Cuántas obras publicadas? Y ando en los 32 títulos publicados. Mucha cosa. Son 50 años de obra. Y los títulos supongo que, porque creo conocerte, están en el contexto de este mundo nuevo que se nos cambió todo. Nosotros somos de la generación del 60, 70, y el mundo que vivimos hoy es muy distinto. ¿Tus poemas, en cierto modo, reflejan esa realidad? ¿O entran en el contexto de esa realidad? Sí, sí. En mi caso, mi poesía es testimonial, muchas veces circunstancial. Mi último libro es un canto de la poesía donde reúno todas mis artes poéticas de 50 años, que son 8, y hago toda una crítica a esta realidad, a esta situación de la liberación de los pueblos que ha quedado postergada, quién sabe por cuántos, por cuánto tiempo. Y la poesía tiene que reflejar también eso. Tango nuestro que estás en el suelo, donde pisamos y donde caemos. Alguna vez bailamos y fue bueno. No dejes de roncar, no dejes de bailar, porque si no ni flor... Sí, en ese libro casualmente uso esa imagen, ¿no? Cuando estamos en un callejón sin salida, la única salida es el callejón. Muy bien, Olivera. Se ve que usted es poeta. Porque si no ni sueño, porque si no ni fruto, porque si no ni piedra sobre piedra. Si queremos bailongo en paz. Bien, fui invitado por unos poetas amigos argentinos para hacer tres recitajes, hoy, mañana y pasado. Tomar contacto con la poesía argentina en vivo. Hacía muchos años que no venía a Buenos Aires. Y a ellos los conocí en Montevideo, en ciclos como este. Y bueno, hicimos amistad, intercambiamos figuritas, ganamos poemas. Y acá estoy. Bueno, una especie de internacional poética. Sí, una cosa así. En una de esas, viejo león, leonas y leones, crecidos, rugiremos, rugiendo, volveremos. Viva la poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!